A mi me gusta el viernes para quedar contigo Que hagamos el amor hasta quedarnos sin respiro A ti te gusta siempre la zona de peligro Te gusta que sea yo la que consienta tu capricho Son las tres de la mañana, tú te metes en mi cama Cada vez que me llamas tú me tientas, tengo ganas Son las diez de la mañana, amaneces en mi cama Tú eres esa manzana prohibida que me mata Tú me llamas, llamas, llamas por la madrugada Por la noche y la mañana, toda la semana Tú me llamas, llamas, llamas por la madrugada Por la noche y la mañana, toda la semana Tú me tienes ahí por corazón, siempre me envenenas la razón Tú sabes que conmigo no hay nada, eso es lo que a ti te da la gana Tú me tienes ahí por corazón, siempre me envenenas la razón Tú me tienes nota, tú me vuelves loca Son las tres de la mañana, tú te metes en mi cama Cada vez que me llamas tú me tientas, tengo ganas Son las diez de la mañana, amaneces en mi cama Tú eres esa manzana prohibida que me mata Tú me llamas, llamas, llamas por la madrugada Por la noche y la mañana, toda la semana Tú me llamas, llamas, llamas por la madrugada Por la noche y la mañana, toda la semana Eh, 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 que te creía Llama, 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 todas las semanas Eh, eh, eh